hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica muñez tutoriales este día como pueden observar tenemos acá este modular de la marca sonic genesis representando pues otra de las fallas comunes el modelo de este modular es hcd-gtr 33 y este equipo pues lo han traído nuestro taller de servicio porque luego de pasar unos 30 minutos trabajando dentro en protección ok entonces si nosotros lo conectamos a la red eléctrica inmediatamente pues vemos el led de standby activado tenemos acá la demostración presionamos power el equipo arranca correctamente pero podemos notar pues inmediatamente dos detalles número uno vemos que el led de lo que sería el dispositivo usb en la parte b pues no enciende acá probablemente pues sólo sea el led que se ha dañado quizás esto sea bastante sencillo por otra parte acá podemos observar que el ventilador se encuentra encendido esto pues no es correcto debido a que estos ventiladores se deben de activar a la medida en la cual nosotros vamos incrementando el volumen para así pues extraer el calor que despide el integrado amplificador de audio ahora el otro detalle que nosotros observamos acá es que hay un ruido un zumbido en lo que sería la salida de los speakers de hecho en las tres salidas este modular utiliza un subwoofer y utiliza dos speakers cuando nosotros conectamos acá un speaker el equipo en este momento pues está a cero volumen lo vamos a dejar a cero de volumen y acá escuchamos un ruido ahí pues hay un zumbido si nosotros incrementamos el volumen no hemos seleccionado ninguna pista de audio en este momento pero ahí escuchamos más fuerte lo que sería el zumbido vamos a cambiar a lo que sería el subwoofer y y si nosotros pues colocamos acá lo que sería un disco o podría ser un dispositivo usb y reproducimos reproducimos acá el audio si pues se está generando el sonido correspondiente pero acompañado de ese ruido analizo pues que acá es por esa la razón por la cual el equipo se apaga por el ventilador que está directo y por el zumbido que están generando los speakers muy bien esta es la teoría que tenemos en este momento por tanto nosotros en este vídeo tutorial vamos a seguir paso a paso el proceso de reparación con el fin de darle solución al problema que está representando este equipo ok entonces principalmente nos vamos a enfocar a resolver el problema de el ruido ok después de eso pues vamos a verificar qué es lo que está sucediendo acá con el ventilador y verificar por qué él está directo ok entonces voy a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial muy bien como puedes observar ya lo hemos desarmado ahora para seguir el proceso de reparación a primera vista pues lo que nos indica es de que acá podrían haber capacitores electrolíticos que no están filtrando de manera correcta el voltaje ok y los capacitores que podrían estar involucrados con esa falla pues tendrían que ser los capacitores electrolíticos que filtran el voltaje hacia el integrado amplificador de audio ok ahí tenemos esos capacitores electrolíticos y pues de no ser ellos los del problema podría ser incluso alguno de los capacitores electrolíticos más pequeños que observamos ahí muy bien una de las maneras de identificar quizás de una manera rápida cuando un capacitor electrolítico está dañado o está agotado pues es que comienzan a perder lo que sería el forro o lo que sucede también es que comienzan a inflarse ok con eso podemos darnos cuenta nosotros a simple vista de que ellos están dañados por el momento yo no observo ninguna de esas fallas en ellos por tanto no voy a proceder en este momento a revisarlo sino que me voy a enfocar principalmente en lo que sería la entrada de audio hacia el integrado amplificador ok si sucede de que la entrada de audio se encuentra con ruido es por eso pues que el integrado en este momento pues se está amplificando de esa manera incluso con ese mismo ruido significa entonces de que si el problema se encuentra acá lo que vamos a tener que hacer nosotros es trabajarle a lo que sería el sector de la preamplificación de audio ok y no movernos de este sector hasta determinar por qué razón es de que acá se está generando ese ruido ahora para comprobar eso lo que vamos a hacer nosotros es utilizar una herramienta esta herramienta que tenemos acá pues es un rastreador de audio yo lo he diseñado de esta manera para que pueda usarlo pues para este tipo de trabajos esto originalmente era un subwoofer que formaba parte de un teatro en casa y lo he modificado para que lo pueda usar yo como un seguidor de señales o un rastreador de audio muy bien ya más adelante vamos a editar un vídeo donde vamos a enseñarles cómo vamos a armarlo y así pues poder realizar este tipo de pruebas que ustedes verán a continuación muy bien aquí ya tenemos trabajando una pista de audio ahora con lo que sería mi rastreador de audio voy a conectar una línea a negativo tierra chasis y con la línea positiva muy bien me voy a enfocar directamente a lo que sería la salida de los speakers y en la entrada de audio hacia la tarjeta amplificadora muy bien voy a bajar el volumen acá y voy a verificar una de las salidas muy bien ahí oímos el ruido ok vamos a verificar el otro canal ahí está el ruido aquí está lo que sería el del subwoofer muy bien ahora voy a enfocarme en lo que sería la entrada de audio hacia la tarjeta amplificadora para saber eso pues lo que nosotros debemos de hacer es verificar acá lo que es el conector en el cual pues se ensambla ambas tarjetas la tarjeta amplificadora de audio lo cual forma parte de esto que tenemos acá acá tenemos el jack y acá tenemos las indicaciones de lo que sería cada uno de estos pines podemos observar que acá en la línea número 2 dice r in esta es la entrada de la señal de audio en el canal r acá tenemos el negativo relacionado a la entrada de audio y a la par tenemos el in lo que significa de que es la entrada l de lo que sería el audio muy bien ahora voy a revisar acá sería la línea número 2 vamos a darle volumen como puedes escuchar el audio acá es claro vamos a verificar el otro canal muy bien muy bien entonces con la prueba que nosotros hemos efectuado acá nos damos cuenta de que el audio que está emitiendo el pre amplificador es un audio limpio y correcto para que así pues se que sea ingresado a la tarjeta amplificadora y que llegue hacia el integrado amplificador sin embargo pues siempre tenemos el ruido ahora lo que nosotros debemos de realizar acá es verificar el estado de los capacitores electrolíticos que filtran el voltaje de alimentación para el integrado amplificador esto pues se puede realizar extrayendo lo que serían estos capacitores y verificarlos de manera externa pero si nosotros tenemos un osciloscopio podemos verificar lo que sería ya pues la salida de voltaje después del filtro y verificar si hay ruido para eso vamos a ajustar el osciloscopio a 20 voltios por división y lo vamos a dejar a 5 microsegundos por división de esa manera nosotros vamos a poder observar de manera correcta lo que sería la lectura del voltaje y si hay ruido pues ahí lo vamos a observar de manera correcta voy a revisar acá esta sería una de las salidas de voltaje hacia el integrado amplificador y ahí como puedes observar el osciloscopio está marcando 47 voltios ok muy bien tenemos aproximadamente 47 voltios y no hay ruido ahora voy a verificar el voltaje negativo ahí tenemos el voltaje negativo y también pues está marcando aproximadamente 47 voltios lo que significa de que el voltaje que le está entrando en este momento al integrado amplificador pues está correctamente filtrado entonces acá el problema en este modular no se debe a la entrada de audio que sea pues la que esté generando el problema de igual manera pues no se debe a fallas en capacitores electrolíticos por tanto la conclusión acá es que el integrado amplificador de audio es el que está dañado ok entonces lo que vamos a hacer a continuación es reemplazarlo ok vamos a reemplazarlo después de eso vamos a verificar qué es lo que está sucediendo acá también con el ventilador que ha quedado de manera directa y así pues vamos a buscar darle solución al problema en este equipo de sonido muy bien pero eso señores lo vamos a hacer en el vídeo número 2 así que quédate pendiente de mi vídeo para que puedas aprender qué es lo que se debe de hacer para buscar resolver los problemas en estos equipos de la nueva generación muy bien nos vemos hasta el siguiente tutorial vamos a ver vamos a ver vamos a ver